¿Qué se hace en España que no se haga en el resto de países del mundo? Quiero decir, ¿por qué conseguimos hacer más trasplantes que el resto de países? Por una parte, tenemos un sistema sanitario público universal, que es una condición, yo diría, sine qua non para el éxito español, pero que es cierto que es algo compartido con otros países. También tenemos, es cierto, una población muy solidaria, pero también es algo que compartimos con muchos otros países. Entonces, lo que nos ha hecho únicos, diferentes de otros países de nuestro entorno desde hace muchos años, ha sido un modelo organizativo, un modelo de gestión. Para que una persona sea donante de órganos, tiene que fallecer en unas condiciones muy concretas. Tiene que fallecer en una UCI y tiene que estar conectado a ventilación mecánica y no tiene que tener ninguna enfermedad que contraindique la donación. Nosotros tenemos estimado que solo entre un 1 y un 2% de las personas que fallecen en un hospital lo hacen en esas condiciones. Por lo tanto, si el sistema no está diseñado para identificar esas personas que fallecen en esas circunstancias tan excepcionales, hacer una aproximación muy profesionalizada, una familia en duelo y organizar toda la logística para que nada falle, por mucho que la ciudadanía quiera donar, no se produce ni la donación ni el trasplante. Nosotros nos hemos organizado para no fallar nunca en esa fase. ¿Cómo? Con coordinadores de trasplante, con profesionales, fundamentalmente del mundo de los intensivos, que están precisamente en esas unidades donde van a surgir las opciones de donación. Profesionales que están perfectamente entrenados para aproximarse a una familia en momento de duelo, para hacer una aproximación, insisto, profesionalizada y humana, que cuida a una familia que sufre, para asegurarse de que se mantienen adecuadamente los órganos que pueden ser trasplantados y perfectamente coordinados con la Organización Nacional de Trasplantes para asignar esos órganos, para que se desplacen los equipos trasplantadores, los equipos extractores, el órgano llegue a donde tenga que llegar en tiempo. Y luego con una aproximación muy innovadora continuamente, porque la mortalidad afortunadamente disminuye en nuestro país, los accidentes de tráfico, por ejemplo, va cambiando el perfil de nuestros potenciales donantes y hemos tenido la capacidad de innovar continuamente para adaptarnos a ese entorno cambiante. Y con eso hemos conseguido las mayores tasas de donación del mundo y las mayores oportunidades de trasplante para nuestros pacientes. Por lo tanto, gestión y organización.